Doctor, voy a molestarlo con lo de siempre. Estaba mirando recién un graf en TN que dice el superclásico tiene en vilo al país. Lo que tiene en vilo al país es saber si Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata a presidenta o no, eso ya lo sabemos. Quería saber, para no preguntarle siempre lo mismo... Perdón, el doctor siempre dice lo mismo. Sí, por eso. Para cambiar un poquito. Bueno, pero ese es otro superclásico. Ese es el otro superclásico. No, ayer vio que se instaló un rumor fundado o no de que ella tendría la decisión tomada y que sería positiva. Quería saber, para medir un poco el aceite de esta cuestión, si recibió 500 mensajes en su WhatsApp preguntándole si sabía algo o no. Yo no lo llamé, doctor. Yo no. ¿Le pasó? Sí, me pasa que debe empezar alguno que yo soy el vocero o que a la mañana cuando se levanta lo primero que me consulta, no sé, no sé, cosas que le pasan a la gente. Le voy a hacer otra pregunta porque debe estar harto de que le pregunten lo que no puede decir, incluso si lo supiera. En otros términos, se lo pregunto. ¿Usted cree que la decisión final está tomada o que va a tener que decir algo después del operativo clamor, Cristina Fernández de Kirchner? No, yo supongo que frente a las circunstancias por las que está atravesando el país y fundamentalmente de cara a esta próxima elección, la decisión ya está tomada, naturalmente, ¿no? ¡Vamos! Digo... Pero no dijo qué decisión, Romina. Dijo frente a las circunstancias que vive el país, le entre líneas, Darío. Yo lo que creo, mire, para ponerlo, para hablarlo con... dejar la quiniela esta de... Sí, no... Digamos, a mí me da la impresión de que si Argentina no tiene un gran presidente en este periodo que se está por inaugurar, digamos, estos nuevos cuatro años, sería una pérdida enorme hasta para el propio continente. Que Argentina se derechice sería una muy mala noticia para todo el continente americano. Entonces, digamos, la cuestión no solamente abarca los intereses de la República Argentina, que por supuesto es tan primero que ninguno, pero en segundo lugar sería una muy mala noticia para la política de presidentes que han surgido en este último tiempo y que han instalado por lo menos otro nuevo diálogo en Latinoamérica. Entonces, la única persona que puede interpretarlo desde el lugar del, digamos, del populismo, que para mí no es una mala palabra, es Cristina Fernández. Yo otra persona no la veo. No es porque a lo mejor no haya voluntad en otros candidatos, es que no están a la estatura del problema que... Usted lo habla por el contexto que vivimos hoy, el contexto que vive el país, está claro, ¿no? Ni más ni menos. O sea, a lo mejor si estuviéramos viviendo, digamos, un momento de bonanza, uno se podría dar el lujo de decir, bueno, estrenemos presidentes para que el tipo aprenda. Pero en este momento estamos en una zona muy complicada desde el punto de vista económico, financiero, social. Aún con personas que realmente están súper formadas, lo que viene va a ser la agonía y el éxtasis. Imagínate, si hay alguien que tiene que aprender durante el primer año a ver dónde están los botones, ¿no? Está claro. Claro. Y le voy a hacer una pregunta obvia, pero no importa. Me parece que es necesaria. Solo quería saber, y me parece que no lo obligo a violar ninguna confidencia, si Cristina Fernández de Kirchner es consciente, cabalmente consciente, de que es la única esperanza y le llega el amor y la expectativa de la gente tal y como la vemos de este lado, ¿no? Yo qué quería que le diga, Romina, eso es un agobio enorme. O sea, estar colocado en una encrucijada de la historia para cualquier ser humano es agobiante. Sí, en un punto sí. Es desesperante estar en esa condición. Y sobre todo cuando, digamos, fuiste un líder popular, sos un líder popular, y fuiste dos veces presidente, y actualmente vicepresidente de la Nación, y con situaciones personales que todos conocemos, que no le falta reeditar, que son complicadas y qué sé yo, y que nuevamente la historia te vuelve a colocar en la encrucijada de tener que hacer cosas que a lo mejor, digamos, sabés que son muy complejas y muy difíciles. Digamos, tiene que ser de lo más agobiante, y por supuesto que es súper consciente. Y que el amor de la gente es lo que de alguna manera la moviliza, no tengo ninguna duda. Tal cual. Ahora, la cuestión es que ella tiene un compromiso con la historia, y yo creo que a esta altura del partido no decide ella, sino que decide el pueblo, ¿no? Doctor, bueno, tema Corte Suprema, un tema que usted maneja muy bien, y porque esta semana hubo declaraciones de Héctor Marchi, yo le comentaba ayer en privado, a mí llamó mucho la atención los que nos dijo en una nota, porque acá se mezcla la política, ¿no? ¿Qué tendrá que ver en la cabeza de un miembro de la Corte? ¿O qué tendría que ver el tema de la simpatía política o no de alguien que trabaja en la Corte? Él nos contó que no tuvo nunca problemas con Carlos Rosencrantz, es más, si hablamos de buena onda, solamente un día me dijo, y lo contó como gracia, usted tiene muchas virtudes, pero tiene un gran defecto, que es peronista. Y sí. Bueno, nada, pero digamos, no sorprende, lo que sí sorprende es que finalmente todo esto que nosotros venimos comentando desde hace mucho tiempo, y todo lo que nosotros presumíamos que ocurría dentro del ámbito de la Corte, ahora quedó expuesto a la luz, ¿no? Me parece que hay personas que por su trayectoria o por su trabajo tienen más autoridad que otras para poder decir determinado tipo de cosas. Uno podrá coincidir o no con lo que piensa Marchi, lo que no puede negarse es que después de 15 años al frente de la administración de la Corte es una persona autorizada para hablar de los temas que tiene que hablar, ¿no? Él reivindicó mucho la Corte de Néstor Kirchner, que obviamente le estuvo gran parte, y el respeto, la seriedad, el buen manejo que había, en detrimento de este manejo de ahora de la Corte, ¿no? ¿Usted le consta que en aquella Corte las cosas eran bastante transparentes y ahora se ha complicado todo? Darío, pero ni siquiera en la Corte del 30, ¿no? No sé, a ver, digo, lo que se ha visto en este periodo, en este espacio de tiempo, con las actuales designaciones, no se vieron ni siquiera, no sé, en la Corte de la dictadura. O sea, esto es una cosa nunca vista. O sea, digamos, los ministros de la Corte generalmente hablan entre ellos en los momentos de los acuerdos. Desde que existe la informatización, a nadie se le ocurre dar de baja un mail. Sí. Eso fue terrible, porque eso quedó... El presidente de la Corte del problema de la Nación tiene un mail dado de baja por un empleado de él. Si se refiere a Rosati, el mail de Rosati, ¿no? Que quedó claro en la Comisión de Juicio Político ante una pregunta de Moró que lo acabamos de escuchar hace un ratito, ¿no? Claro, porque aparte, digamos, a la gente, hay que explicarle a la gente, y hasta a los propios abogados, porque no necesariamente uno tiene que conocer cómo es el funcionamiento administrativo de la Corte. Pero los ministros entre sí hablan a través de los mails y de la comunicación interna, porque de todo lo que pasa se deja registro. Claro, se debe. O sea, porque eso no es un mercado persa. Después usted va al acuerdo cuando, de alguna manera, lo que se tiene que fallar o resolver circula. Usted va con un proyecto o con una decisión de qué es lo que quiere hacer. Pero se habla entre ministros. Los empleados no hablan con los ministros. Y está bueno... Perdón, que esto está ahora en los tribunales, ¿no? Porque no solamente en la Comisión de Juicio Político, mal desempeño, pero acá hay posible comisión de delitos, que ya lo tiene un juez federal, un fiscal federal, y esto sí debe ser preocupante, ¿no? Pero es que de acá lo que estamos hablando no es de regularidad administrativa. Acá estamos hablando de comisión de delitos todo el tiempo. Digo, yo estoy defendiendo gente, ¿no? Por ejemplo, en causas en las cuales hay investigaciones de carácter administrativo y fueron supervisados por todos los organismos nacionales y le encuentran el pelo al huevo como para decir a este tipo lo proceso. Y en la propia Corte Suprema, la obra social que manejaba cientos de miles de millones de pesos no tenía ni siquiera un contador. Sí, yo decía, ¿qué hubiese pasado si esto era noticia respecto de una obra social sindical? La tapa de todo lo diario, ¿no? Cualquiera, ponga la que quiera del país y usted se agarra los pelos porque dice, esto no puede ser que lo hayan, digamos, manejado de esta manera. Yo con esto lo que quiero decir, con toda claridad, es que me pareció un acto, digamos, para rematar el cuadro, digamos, de SMAG de la Corte, esa escena forzada de los ministros de la Corte yendo a comer una empanada con los de la obra social, con los del sindicato del personal judicial. Pero en la vida de Dios no debe saber ni siquiera lo llevaron al séptimo piso y no debe tener ni idea de por dónde subieron. Sí, con empanadas caseras, ¿no? Les prepararon empanadas caseras. Exactamente, pero algo extrapado. Claro, para la gente que no conoce, pongamos en auto, para la gente que no conoce puede decir, bueno, esto es normal, los que caminamos los tribunales es absolutamente imposible que los ministros de la Corte se trasladen ellos caminando a un salón de ordenanzas, con todo respeto a los ordenanzas, a comer empanadas caseras, que yo no sé si habrán comido, pero es otra historia. Y lo más gracioso, doctor, o más doloroso, yo no lo puedo creer, que el presidente de la Corte, usted lo vio, se ponga el puño en el corazón y le haga así a los ordenanzas. Yo nunca lo vi a eso. No, 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 y aparte, todo me llama la atención porque el que está al lado comiendo la empanada, que es Rosencrantz, es el mismo Rosencrantz que fue a Chile y dijo, no necesariamente donde hay una necesidad surge un derecho. Que quede en la necesidad, porque tiene que ver con la necesidad. Pero, pero digo, digo, este, es como que, digamos, es del bovedil, es del grotesco porteño. Ajá, ajá. Sí. La verdad que no, no, no se puede calificar. Claro, no se puede volver de eso, eso es lo que dice usted, no se puede volver de eso, ¿no? Pero, pero es una cosa como nunca vista. Pero, digamos, no porque, no porque, digamos, llame la atención, es que la primera vez que pasa, o sea, y no es, a lo mejor no es que esté mal que los ministros de la Corte salude a sus ordenanzas, pero eso fuera de alguna manera un hecho, un gesto habitual, no lo hicieron nunca y solamente lo han hecho en esta oportunidad para querer mostrar que tanto los cortesanos como los empleados apoyan el desmán que significa la obra social. Pero además la obra social de ellos, donde se atienden ellos, es una locura. Donde se atienden ellos, este, y a mí me consta, porque, porque me consta, porque tengo amigos míos que son jueces, o funcionarios, digamos, de nivel, que tenían que operar un pariente, y si este tonón, o no lo llamaban a la maquina personalmente, el tipo no se operaba. Bueno, yo le conté la anécdota de Liliana Catucci, que fue tempranito al Instituto Rossi, en ayuna, con su frasquito de orina en la mano, con su chofer que la dejó en la puerta, bajó, tenía 74 años, y dijo, bueno, vengo a hacer el análisis, bueno, a ver, deme su carne, ah, no, mire, ya le dimos de baja al Poder Judicial, imagínese lo que pasó, doctor, le mandó una carta a Aldo Tonón, en términos, si usted conoce, Liliana Catucci, Non Santos, y digo, yo cuando me pasó esto, esto fue hace dos años, dije, uy, si le pasa esto a una ministra de la Cámara de Casación, que debe ser de ahí para abajo, ¿no? No, no, claro, aparte, hay que decirlo todo, Catucci era una camarista de camaristas de muchos años, y después llegó a ser integrante de la casación, fue, yo diría que fue jueza fundadora, claro, correcto, no era cualquier juez, ¿no? Bueno, si eso le pasó a Liliana Catucci, de ahí para abajo, imagínese, entonces, no, y digamos, lo que me parece, y me parece que lo importante de señalar, es que la Comisión de Juicio Político, está dejando blanco sobre negro, lo que quizás sea una de las grandes vergüenzas, de la historia judicial de la República Argentina, lo que decía Romina, independientemente de que si hay, digamos, la voluntad para llevarlo a juicio político a todas estas personas, pero en realidad, yo no, no conozco un antecedente igual, no, no lo conozco. Lo decía Romina al comienzo, que ella por ahí no conocía todas estas cosas, que el tema ha quedado expuesto, más allá de lo que resuelvan, porque los que voten en contra, van a quedar expuestos con que aceptan que en la obra social del Poder Judicial, sigan cometiéndose delito, esto va a quedar claro. Por un lado, y por el otro lado, es que más allá, digamos, de todo eso, y tenemos la baja de los mails, tenemos, digamos, esta actividad común del 2 que tiene a Rosati con D'Alessandro para consensuar este fallo, porque ahora van a venir todas las revisiones habidas y por haber. ¿Y Silvio Robles va a ir a declarar, doctor? ¿Usted qué piensa que lo van a citar? Y Silvio Robles tiene que venir a declarar después de Marchi, porque, digamos, ya no se puede esperar más a Silvio Robles, la esposa de Robles, que parece que también trabajaba para el gobierno de la ciudad, no sé, todo es un enchastre. Entonces, me parece que ya a esta altura del partido, mucho más para hablar no hay, y espero que después de la declaración de Marchi, en lo del buen hijo, bueno, la causa siga el rotero normal que corresponde a cualquier investigación seria vinculada a un hecho tan grave como el tema del manejo de la plata del sistema judicial argentino. Tengo una pregunta última y Romina después otra que tiene que ver con la actualidad política. A molestarlo con lo de siempre. Hay una foto en la tapa de Clarín, que es el diario que seguramente leen los miembros de la corte, y también en Página 12, que seguramente es el diario que no leen, pero la foto es la misma, está León Gie con el Vaticano, y está sentadito persona de por medio el Papa Francisco y al lado del Papa Francisco con una gran sonrisa el doctor Ricardo Lorenzetti. Le pregunto, conociendo el paño, ¿cómo cree que le cae esta foto a los pares, no se ría, de Ricardo Lorenzetti? No, yo creo que les debe quedar mal, pero más allá de caerle mal o de caerle bien, claramente el juez Lorenzetti desde hace ya bastante tiempo se ha separado de lo que es la mayoría automática, nuevamente creada en la corte. Lo que sí creo es que, digamos, esta visita que han hecho al Vaticano, creo que lo hicieron en el marco de una visita institucional, ¿no? Totalmente. Bueno, que se sacaba una foto al lado del Papa, digamos, habla claramente de que el Papa sabe quién tiene colocado a su derecha, ¿no? Está muy bien. O sea, me imagino que sí, les debe haber provocado algún tipo de angustia a los otros tres. Peor que las empanadas fue esto, ¿eh, doctor? Seguramente, seguramente que sí. Gracias. 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 Gracias.